Yo siempre pienso muy genuamente, es que yo no le pongo malicia a las cosas, no le pongo doble sentido, yo soy un hombre de un corazón puro, de un alma purísima, yo soy transparente, yo no me pongo con malas intenciones. Si eso va a la promo lo van a ir a buscar, pero bueno, si eso va a la promo lo van a ir a buscar. Quiero preguntarles por la actitud de los jugadores argentinos, lo de Vidal también que ha sido uno de los que ha encabezado este movimiento, de decir, por más que no nos dejen, por más que no quieran que vayamos, nosotros vamos a ser iguales, vamos a jugar con las selecciones. ¿Lo ven bien? ¿Le parece bien la actitud que están tomando los jugadores? ¿Restre cómo es esto de, sobre todo que ha nacido con los cuatro jugadores argentinos que están en la Premier? Hablo de Buendía, Lo Celso, Emi Martínez y me está faltando uno más. Y Guti Romero. Romero, Romero, son Romero y Lo Celso de los sports. A mí me parece eso muy grave. A ver, primero, si ellos van a regresar, tienen que hacer cuarentena porque eso ya es una violación a una ley, a una norma del Estado. O sea, entonces, si van a hacerse la cuarentena, se van a perder partidos de los equipos de la Aston Villa, de los sports, de Norwich, se van a perder toda esta trascendencia y van a quedar por fuera de la escuadra. Y además, se van a tener que someter a sanciones. Porque hoy, por ejemplo, le preguntaron a Nuno Espíritu Santo y él dijo, los jugadores, ya hemos hablado con ellos, todos están tranquilos, todos están acogiendo las normas sanitarias. Eso es lo que dijo Nuno Espíritu Santo. Y ahora parece ser que hay una rebelión adentro y se van. No, pero perdón. Eso me parece a mí muy grave. Pero no están traspasando las normas sanitarias. Sí, en este caso. Ellos dicen, volvemos y vamos a hacer la cuarentena. Y hacemos la cuarentena. Y si tenemos que tener alguna sanción, tendremos alguna sanción. Pero no importa. Sí, pero se están enfrentando al club, se están enfrentando al club, que ya tenían una decisión en conjunto con Zaponi y que ya estaba, y que había sido incluso hablada con el gobierno. El club es parte de una asociación. La asociación es parte de la FIFA. El que manda es la FIFA. Y cuando hay fecha FIFA hay obligación de los clubes de ceder a los jugadores. Más allá de la decisión de la liga. Punto. Ya está. Porque si no, la hacemos más. Eso era en los tiempos cuando no había una cosa que se llama pandemia, Zapo. No, no importa. Cuando no había pandemia se puede hablar de todo eso, pero ahorita hay otro reglamento completamente diferente. La UEFA te informó. No, ¿sabes que sí? ¿Sabes que sí? No, pero no me van a explicar. Porque si no fuese así, la fecha FIFA no tiene que tener tres partidos, sino dos. ¿Me dejas explicar o no? No, pero es que ya, me deja yo te explico también. ¿Sabes por qué hay tres? Me deja yo te explico. ¿Sabes por qué hay tres? ¿Sabes por qué hay tres fechas? Hay tres fechas porque la FIFA, la Conmebol, cedió. Pero ahora dijeron, no podemos ceder más. Ya está. Y además ahora, la mayoría vacunada, se hicieron la Copa América y en Europa, la Copa Europa. Entonces, llenaste estadios en Europa, llenaste estadios en Europa. Dale, sé bueno, Restre. A ver, ahora me dejando te explico, Zapo. Ahora yo te explico el punto desde aquí. Para que no veas que el mundo solamente pasa por Argentina o por Sudamérica, también pasa por acá. Primero que todo, eso es una norma del gobierno tratando de evitar que entren variantes de otras partes del mundo. Se viene aquí, está la Delta y en Estados Unidos está la Delta. Aquí no hay la variante brasileña. Aquí no hay la variante andina. Aquí no hay la variante que viene del norte de África. Y por eso están haciendo ese sistema de cuarentena con países de la lista roja. Ahora, una cosa es lo sanitario y otra cosa es lo deportivo. Si vamos a lo sanitario, pues es la norma del gobierno. Y si ellos quieren llegar aquí, encerrarse en un hotel, 10 días, a sufrir con su estado físico y a salirse de la competencia. Y a exponerse a una multa, vaya a ellos. Ahora, en lo deportivo, a mí sí me parece que si la FIFA en algún momento decidió organizar una fecha con tres partidos, pues se debió haber sentado con la confederación, esta con las federaciones y estas a su vez con las vijas, porque al fin y al cabo son los que tienen el espectáculo. Pero ellos la pusieron y no se preocuparon de nadie más. Y eso no es así en momentos de pandemia. No, pero ahora se acordaron, ahora se acordó la Premier. Cuando hay, a dos días. Las dos posturas están bastante quedadas, porque como que dejaban pasar el tiempo y dejaban que pasaba. No, pero la FIFA informó, cuando se cancelaron las fechas, en marzo, de cuáles eran las fechas. Y ahora se acordó la Premier. Y ahora se sumó la Liga con la Liga. No, esperaron, esperaron a ver si había algún tipo de solución. Esperaron y no les dijeron nada. Cuando vieron que llegaba la fecha y no les dijeron nada, pues sacaron la mano y dijeron, no, esperen, al menos aquí en Inglaterra está esto, que es lo de la cuarentena. Y lo otro es la de descanso. No, 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 Carlitos, sí, dale, dale, Carlitos. Hoy Tebas, hoy Tebas puso un tuit donde va directo con Mevuel, ¿no? Y lo que llama la atención es que dice, lo que no podemos entender es que hayan hecho la triple fecha en 10 días, si no en 11. Y él dice que en CONCACAF y en UEFA se va a jugar la triple fecha y que se va a hacer en 10 días. Ese es el pedido de la Liga. Exactamente, el día ese no es el que van a llegar tarde porque, por ejemplo, ese sábado juegan a Atleti y a Madrid y a Barcelona. Pero Carlitos, ¿tienen viajan para llegar a la Argentina? Viajan 14 horas. Sí, no, y después hay otro tema. Sí, como marcaba Restre, en Inglaterra sobre todo tienen que cumplir los 10 días de cuarentena o en Italia. Por ejemplo, Arturo Vidal no va a poder jugar contra Real Madrid. O Valverde no va a poder jugar contra el Inter, el debut de Champions. Y ahí hay una complicación, parece que va a trascender lo que puede ser el partido de Liga, que a veces, muchas veces, lo sabemos esto, los jugadores que llegan de jugar por sus elecciones, quizás ese fin de semana descansan, pero la siguiente semana ya arranca la Champions. Y esto no se lo puede pasar ahora, sino también en octubre. Cuidado, sí, dale, panche. Uno puede entender las posiciones y son válidas, incluso todas, pero también hay que colocar las cosas en contexto. O sea, tenemos lidiando con esta pandemia año y medio, entonces no puedes tener posturas tan inflexibles de decir, te vas y te sanciono. Bueno, por eso es que para mí es muy loable ese gesto de compromiso de los jugadores argentinos, de Arturo Vidal y otros que ya se han manifestado. No me importa hoy con la selección, porque es clave, es clave de cara a la... O sea, ¿qué vamos a pasar? Lo decían ustedes ayer o antes de ayer. Vamos a tener qué tipo de equipos suramericanos, que normalmente son animadores en las Copas del Mundo, van a estar en Qatar. Equipos B, sin rodaje, sin la posibilidad de técnicos de utilizar a los jugadores de mayor nivel. Entonces es un absurdo, siempre se rompe la cuerda por el lado más débil. Uno de los atractivos más grandes que tienen las FIFA, y además en la zona del mundo, es la selección brasileña. Hoy Tite ha convocado a nueve jugadores, la mayoría del torneo local. No sé si cuidándose las espaldas o tomando una decisión. Yo no me imagino a Casimiro no viajando. Hoy, herman, los brasileños son los que todavía no se han ni manifestado, ni unido, para tomar una postura en común y ver si vienen o no. Tienen que ser los argentinos, los ruguayos, los chilenos. Para mí, los nueve convocados, ¿se llama la atención? ¿Se llama la atención? Para mí, ¿qué hizo lo que tenía que hacer también? Todo se va a reducir a eso, a si se plantan los jugadores o no. Yo creo que estamos llegando a ese escenario. Acabo de recibir un mensaje, Juan, de un funcionario de Conmebol, al que le pregunté si se juegan los partidos, si se va a realizar, si tienen alguna actualización al respecto, y me dice, hasta ahora se juega. No tenemos noticia. La frase es, no tenemos noticia de que no. Sí, hasta ahora se juega y tal cual está, que ese es el otro punto. Se podían jugar, no sé, dos partidos y capaz ceder y decir, la tercera fecha no la jugamos y entregamos los jugadores antes, que eso podría ser quizás un punto de negociación. Pero me sorprende que hayamos llegado ya a hoy, viernes, a esta hora, que en Europa ya están durmiendo y que no haya todavía... Juan, que hay jugadores que viajan mañana. Hay jugadores que viajan mañana. Mañana termina el partido y se va. Y se viene. Tebas fue al TAS a pedir por ese día, como dice Carlin. Exacto. Tebas fue a tardar el TAS para... La fecha es mañana, el pasado mañana, al TAS. Va porque va, ¿entendés? Va para decir, yo hice algo. Le encanta el show a Tebas. Pero claro, Tebas está en el medio del juego que va a pasar. Estamos tratando de encontrar excusas y si tratamos de encontrar excusas, créanme, las vamos a encontrar. En el lado de la Premier es el tema de la cuarentena. En el lado de España es un día. Italia se pliega a una, Portugal a otra. Francia dice todo lo contrario. El que quiere buscar excusas para no dejar que vayan sus jugadores, van a encontrar cualquier tipo de excusa. Los clubes no lo quieren ceder más. Eso es lo que a mí me hace ruido. El tema es que los sacrificados acá de Kirman, que el ruido son los jugadores, van a ser perjudicados. Seguramente les va a pasar a uno no solamente tener que cumplir el tema sanitario. Van a perder de jugar, van a perder la titularidad. Hay un riesgo tremendo. ¿Quién responde después por ellos? Sí, habrá que esperar. Ellos son los que quieren jugar con la selección. Ellos son los que quieren jugar con la selección. Y estamos bien que quieran jugar con su selección. Mañana, muchachos, esperemos. Mañana esperemos tener alguna novedad más en concreto. Mañana después de ser la ciencias de América va a estar bárbaro. Va a tener todo candente todo lo que va a pasar con esto. Así que mañana los esperamos con todo el equipo para hablar de todo lo que va a suceder con esta eliminatoria que está. Todavía veremos, no sabemos qué va a pasar. Y mañana, como decía Carlitos Suárez, ya hay jugadores que tienen que estar viniendo. Pedía la pausa, se nos pasó volando el programa pausa.